Bueno, buen día. Vamos a ir preparándonos para comenzar con nuestro online de perdonar. Voy a ver cómo pongo todo por acá, para que no se me caiga. Bueno, bienvenidos y vamos a empezar. Hoy estamos con el... no, ya tengo cabecita. Estamos con el directo acerca del perdón y hoy nos tocaba el tema de la pareja, perdonar a la pareja. Habíamos visto el perdonar a los padres y hoy íbamos a ver perdonar a la pareja y perdonar a los hijos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si podemos ver el perdón a nosotros mismos, también lo veremos. Bueno, el tema del perdón de la pareja, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que desterrar de nuestras mentes este concepto que tenemos todos del ideal romántico, ¿no? Ese príncipe azul que tenemos. El perdón a la pareja requiere que me dé cuenta que ese otro con el cual me relaciono es un aspecto de mi mente, ¿no? Y que si estoy con esa pareja es por algo y no es por nada, ¿no? Me está mostrando todo lo que yo tengo que perdonar. Si no, no estaría con esa pareja, estaría con otra. Entonces, es como estar dispuesto y comprometerme a trabajar con todo lo que vaya surgiendo en la relación. Toda relación de pareja en la cual no se practique el perdón va destinada al fracaso. Siempre va a haber algún problemilla. Entonces, es bueno, ¿no? Ser conscientes que la pareja me ofrece muchas oportunidades para el perdón. Mientras nosotros no sanemos nuestra relación con nuestros padres, que es lo que estuvimos viendo la vez anterior, seremos propensos a reactivar en nuestras relaciones al menos algunos de los problemas de nuestra familia de origen. Por lo general, todo lo que no se ha resuelto con nuestro padre y nuestra madre se continúa en las relaciones de pareja, los conflictos. Hay que tener en cuenta que en toda pareja hay dos niños interiores, además de dos adultos, que se están relacionando entre sí. O sea, en la relación de pareja no es que solamente se relaciona un adulto con otro adulto, sino que es un adulto con otro adulto y un niño interior con otro niño interior. Y es tarea de cada miembro de la pareja amar a ese niño asustado del otro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? De poder amar al niño interior de mi pareja. Para que sí podamos ambos sanar y crecer. Porque todas las heridas residen allí, ¿no? En el niño interior. Muchas veces son las necesidades del niño interior las que se exige satisfacer en una relación. Entonces nos encontramos con parejas, ¿no? Que uno le dice al otro. Pero ocúpate de mí. Préstame atención. Fíjate, fíjate. Mirame, mirame. Decime qué linda que estás. Hacé lo que necesito. Sé el padre o la madre que nunca tuve. En realidad, lo que le estamos diciendo a la pareja es cumplí el rol de padre o madre que yo nunca tuve y quise tener. Además de preocuparnos por el niño interior del otro, cada uno habrá de responsabilizarse de sanar al suyo. O sea que esto es una tarea bastante ardua en la relación de pareja. Tengo que sanar mi propio niño interior y colaborar en la sanación del niño interior de mi pareja. Si en la relación de pareja hay rabia y rencor, como suele ocurrir, pueden suceder dos cosas, dos posibilidades. Una es que nos aferremos a estos sentimientos, siga encajonado en que las cosas son así y seamos desdichados los dos. O puede ser que nos resolvamos por practicar el perdón y tener paz. Y se vean, ¿no es cierto?, el cambio y la relación de pareja va a adoptar dos situaciones. Una es que voy a abandonar el temor y voy a bajar las defensas. Entonces, esto va a favorecer la intimidad. Porque si yo estoy en una postura de defensa contra el otro, obviamente que esto no va a favorecer la intimidad. Y otra cosa que puede suceder es que aparentemente no reaccionar ante el perdón por estar bajo el completo dominio del miedo y a la defensiva. Y en este caso, se puede resolver que la pareja decida separarse y sigamos practicando el perdón no estando en la relación física. Hola Rosario, buen día. Entonces, esos son los caminos. Pero lo importante acá, ¿no?, que esta autora nos habla, es que yo tengo que tener en cuenta que cuando estoy en una relación de pareja, y cualquier relación, ¿no?, pero en este caso la de pareja, siempre es para perdonar. Porque el otro me está mostrando justamente los aspectos míos que tengo que sanar. Y otra cosa que vamos a repasar es tener en cuenta que siempre se relacionan dos adultos y dos niños interiores. Entonces, el camino de sanación consiste en la sanación de mi niño interno y por consecuencia de mi adulto, ¿no? Hola Gaby, buen día. Entonces, esto seguramente nos habrá pasado a todos, ¿no? Especialmente cuando somos jóvenes que nuestros egos están a flor de piel. Quizás más adelante las relaciones de pareja puedan ser más maduras. Pero al principio, cuando recién iniciamos una relación de pareja, por lo general, todas están basadas en el ego, en esta cosa que dijimos hace un rato, ¿no? De que queremos que el otro se ocupe de mí, que haga lo que yo quiero, que me mire, que me atienda. Estamos como un niño, ¿no? Como un niño. O sea, estamos buscando a ese padre o madre, esa relación que no hemos sanado, en el otro. Y por lo general, nos terminamos juntando o casando con la pareja que por lo general representa algún aspecto, ¿no? De nuestro padre o madre. Cosa que suele ocurrir que nos demos cuenta mucho tiempo después. En el momento no. Lo vemos totalmente distinto, ¿no? No se parece en nada a mi mamá o a mi papá. Pero más adelante, el tiempo nos demuestra que sí. Por eso es tan importante sanar la relación con los padres, ¿no? Que fue lo que vimos la otra vez. Bien. Vamos a pasar a perdonar a los hijos. Bien. ¿Qué tema es este de los hijos? Porque, claro, los niños, especialmente cuando son pequeños, son puro ego, ¿no? Están muy centrados en sí mismos, son muy desordenados, bulliciosos y exigentes. Claro, hay ocasiones que quizás tengamos paciencia con ellos y todo vaya sobre ruedas. Pero hay ocasiones en que esto va a provocar que como padres nos enfademos con ellos. Enfadarse sirve. Sirve porque le voy a enseñar al niño que su comportamiento tiene consecuencias. ¿Bien? O sea, los límites son necesarios. Pero el tema en las relaciones de padres e hijos es cuando el enfado de los padres se repite continuamente a lo largo del día, a la semana, a los meses, a los años, ¿no? Toda la crianza del niño por cosas que no tienen importancia, ¿sí? O sea, son mamás o papás que tienen cero paciencia y que ante cualquier cosita ya estallan. Claro, pasarse la vida enfadándose y culpar al niño del enfado porque por lo general los padres lo que hacemos es que proyectamos, ¿no? en que nuestro enfado es debido a que el niño se está portando mal le transmite a los niños el mensaje de que su conducta es inaceptable y que él es una mala persona. Obviamente que esto lo hemos sufrido nosotros de niños, ¿sí? Que hemos sido criados así, que esto no se podía hacer, que lo otro tampoco, que acá, que allá, ¿no? Claro, fuimos aprendiendo que esa conducta era inaceptable, que éramos malas personas. Que no estaba bien como estábamos siendo. Y fíjense que nosotros quizás después de adultos le transmitimos lo mismo a nuestros hijos cuando no somos conscientes. Eso cuando no somos conscientes. Puede ocurrir también que encima de que me pongo nervioso, culpo a mi hijo, de mi enfado y todo, encima después me siento culpable por lo que hice, o sea, porque lo reté, porque lo pegué, porque no sé qué, me puse en penitencia, etcétera, etcétera. Se forma un círculo vicioso en el cual tanto los papás como los hijos nos sentimos culpables porque, obviamente, estamos en el miedo, ¿no? Y no nos actuaríamos así. El tema es poder ser padres conscientes, ¿no? Claro, si ya iniciamos un camino de este estilo es como que vamos a ir mejor encaminados, pero quizás antes cuando no éramos conscientes que estábamos en la pura inconsciencia habríamos cometido nuestros errores. Eso es inevitable. El proceso de perdonar a un hijo nos libera simultáneamente de nuestro sentimiento de culpabilidad, o sea, nos libera a nosotros y libera a nuestros hijos de ese sentimiento de culpabilidad. Pensemos que la culpa en realidad, ¿no? Es lo que cargamos todos aquí. Y bueno, por eso es tan importante practicar el perdón también con nuestros hijos porque si no ellos van a crecer con ese sentimiento de culpabilidad aumentado, ¿no? Gracias a nuestros enfados, nuestros reproches, etcétera, etcétera. Bien, y tener en cuenta, dice esta autora, que me gustó, que cuando yo considero que mi hijo está libre de culpa, yo también estoy sanando a mi niño interior porque nuestros hijos nos muestran ese niño interior herido nuestro. Y entonces, prestar mucha atención porque si ustedes prestan atención van a ver que nuestros hijos, bueno, depende de cuántos hijos tengamos, ¿no? Quizás tengo uno solo. yo en mi caso que tengo cuatro de diferentes edades que llevan muchos años entre sí, me ha pasado lo siguiente. Pude ver en ellos diferentes aspectos de mi niña interna no sanados. Claro, eso es lo que nos irrita porque justamente el niño me está mostrando ese dolor que lo veo ahí fuera, ¿no? Entonces, si estamos atentos a esto nos va a servir de gran ayuda. Bien, otra cosa importante, ayudar a nuestros hijos a reconocer quiénes son en realidad. Fíjense en que nosotros y más, ¿sí? Cuando no éramos conscientes, educamos a nuestros hijos no apuntando a quiénes son en realidad sino a lo que tenían que hacer en realidad, o sea, cómo deberían comportarse. Le dimos mucho énfasis a eso, ¿no? Portarte bien en la escuela, hace todo, ser respetuoso, hace esto, hace el otro, y nuestro mensaje hacia ellos será por ahí. Quizás nunca nos detuvimos a transmitirles el mensaje de que ellos no son lo que creen ser, ¿no? O sea, hablarles de su esencia, que se quieran a sí mismos y que se vean de forma positiva, ¿sí? Esto después lo vemos en repercusiones como que el niño tiene baja autoestima o se frustra rápidamente. Entonces, trabajar con esto de la propia valía es decirle a nuestros hijos vos valés por lo que sos, no por lo que haces. Alimentar este yo esencial y no este yo ejercitante, ella le llama o ejecutante, ¿sí? Porque si no estamos todo el tiempo con la mirada sobre cómo se, qué es lo que hace mi hijo, cómo se comporta, ¿bien? Y claro, nunca le recalcamos que él vale por lo que es y todo niño, todo niño necesita escuchar y sentir te quiero siempre, pase lo que pase. Miren si a nosotros se nos hubiese educado así, te quiero siempre, pase lo que pase. parece ser que no, que no se nos educó así, se nos educó con te quiero cuando, te quiero cuando te portás bien, te quiero cuando satisfacés mis necesidades, te quiero cuando sos como a mí me gustaría que fueras, te quiero cuando, ya, hemos sido criados con el te quiero cuando y quizás hemos criado a nuestros hijos con el te quiero cuando y no con te quiero siempre, siempre, pase lo que pase te voy a querer. Es amor incondicional, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Tiene que ser llevado de perdón por nosotros porque nosotros tenemos que ser conscientes de que no podíamos hacer otra cosa más que la que hicimos en el momento que lo hicimos porque teníamos ese estado de conciencia. Entonces, yo no puedo hacer algo para lo cual todavía no estoy preparada. eso es una base para el perdón porque resulta que estamos practicando el perdón y parece ser, ¿no? Que queremos borrarlo todo de golpe, así que se vaya todo y claro, nos cuesta entender que es un proceso que nos va a llevar bastante tiempo y que a la medida de que yo practico el perdón con mí misma estoy practicando el perdón con todas mis relaciones, ¿sí? Entonces, nos beneficiamos todos, todos, cuando yo practico el perdón toda mi familia se beneficia, no necesito enseñarles el curso de milagros ni ninguna espiritualidad a ellos, ¿sí? solo a mí, me tengo que enseñar a mí y practicarlo y eso va a dar sus frutos y lo vamos a ver, lo vamos a ver reflejado en nuestras relaciones porque va a mejorar la relación conmigo misma, porque siempre el perdón es hacia uno mismo y bueno, y hablando de este perdón a uno mismo, esta autora me gusta porque dice que cuando nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Esa es una manera de aprender a amarnos y aceptarnos pase lo que pase. Hola Adriana, bienvenida. ¿Estoy dispuesto a aprender a amarme y aceptarme a mí misma pase lo que pase? Bien, esto mismo que decíamos hace un rato de los hijos y la pareja, ¿estoy dispuesta a aceptarme y amarme a mí misma pase lo que pase? y vamos a hacer una aclaración de qué es el amor porque acá tenemos ¿no es cierto? nosotros en el mundo un concepto del amor tan equivocado, es más, un poquito como desfigurado y a veces como que nos resulta como cursi hablar de amor porque claro, creemos que el amor es eso que nos han enseñado o nos hemos enseñado. Y miren la definición que da esta autora de lo que es el amor que es la expresión sencilla, sincera y natural de nuestra integridad, la plena aceptación de nosotros mismos. Yo no puedo amarme si no me acepto y aceptarme quiere decir que me acepto tal y como estoy ahora. Suelto toda idea de mí mismo, ¿no? Todas esas ideas que tengo acerca de cómo debería ser, de cómo debí ser en el pasado, sino cómo soy ahora porque la aceptación solo puede ocurrir en el presente, ¿no? Aceptarme me integra, me une, me une y cuando yo estoy unificado puedo extender amor, ¿sí? Solamente puedo extender amor cuando estoy en unidad, no puedo extender amor si me siento vacío, desgajado, fragmentado, separado, solamente cuando me siento íntegro. Entonces, el amor es un estado de ser, un estado de ser, no es una cosa, el amor yo no lo puedo así, ¿no? Es un estado de ser que surge de la disposición a aceptar sin críticas, vamos a ponerle énfasis a esto, sin críticas, la totalidad de quién soy, con mis aparentes defectos y con mi gloria innata. Me acepto tal como somos. Esto de aceptarnos a nosotros mismos tal como somos es la base del perdón, porque el perdón es un camino de aceptación profunda y me va a permitir mi práctica, me va a facilitar mi práctica del perdón con todas mis relaciones, porque cada vez que yo no me acepto a mí misma o no acepto algo en mi vida es que me estoy atacando o estoy atacando a otro, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien claro porque, bueno, de esto el curso del milagro nos habla todo el tiempo, ¿no? amarse, perdonarse son la misma cosa. Siempre recordemos que el perdón es el amor de Dios aquí en la tierra, ¿no? Es ese amor verdadero con mayúsculas que es el que nosotros estamos aquí para ejercitar y solo lo puedo ejercitar actuándolo, ¿no? amando porque no puedo aprender a amar si no amo, o sea, lo tengo que poner en práctica. Hola Marlenin, buen día. Entonces, si yo tengo en cuenta que amar y perdonar es lo mismo, quizás me voy a poner un poquito más dispuesta a perdonar porque ya sé que cada vez que perdono estoy amando y cada vez que perdono estoy amándome. Suele ver una enorme resistencia a perdonarse a uno mismo y esta autora dice que ¿por qué nosotros tenemos tanta resistencia a perdonarnos a nosotros mismos? Porque se experimenta como una muerte. Al ego, obviamente, ¿no? Parece como que si perdonáramos nos volviéramos vulnerables y tontos y que los demás se van a aprovechar de nosotros. Claro, además de que muere el hábito de considerarme pequeño, indigno, muere la vergüenza, la culpa, la autocrítica, muere todo, mueren todas mis defensas, todas las armas del ego. Terrible. ¿Cuántas veces nuestra decisión a amarnos y aceptarnos ha dependido de que las circunstancias sean distintas a cómo son? Millones de veces. No me amaré ni perdonaré hasta que no pase esto, esto, esto y esto. No lo puedo amarte. ¿Por qué? hay cosas ahí fuera que me impiden amarme. ¿Qué críticas de nosotros mismos tendríamos que dejar marchar para perdonarnos? Nos preguntamos eso, ¿qué cosas son las que critico de mí mismo? Porque por lo general las que critico de otros son las que me critico de mí. Obviamente, el otro en mi espejo, ¿no? me está mostrando todo eso que yo no puedo aceptar. Pero observamos esto, nos detenemos a mirar realmente qué críticas de nosotros mismos tendríamos que dejar marchar para poder perdonarnos. El propósito del perdón es arrojar luz sobre los engaños, temores, juicios y críticas que nos han mantenido cautivos en el papel de ser nuestro propio carcelero. Claro, como que nosotros no lo tenemos en cuenta. Quizás al principio, ¿no? Antes de empezar la práctica del perdón creemos que nos sentimos aprisionados por otro, por una situación externa, por otra persona. Al principio es muy evidente que parece ser que es así. Nos lleva un tiempo de práctica del perdón hasta que en un momento nos damos cuenta y decimos no, yo soy mi propia carcelera, yo misma estoy decidiendo aprisionarme a mí misma. Hasta que no hacemos ese clic y nos damos cuenta que en realidad somos nosotros mismos, nos va a llevar un tiempo como de lucha, ¿no? Porque nos vamos a resistir bastante. Otro tema muy importante en esto del perdón es esto de ser buenos. El problemita que tenemos todos de ser buenos. Yo creo que es el gran problemón. Bien, ¿por qué todos tenemos esta idea de que tenemos que ser buenos? ¿Por qué va a ser? Y te parece que hay una idea en el inconsciente colectivo, ¿no? En la sociedad que me dice que tengo que esforzarme por ser mejor persona, ser buena, ser buena, llegar a ser buena. ¿Por qué? Porque yo creo que soy mala. ¿Por qué? Yo no podía querer llegar a ser buena si yo creyera que soy buena. Debe haber una creencia profunda en todos nosotros de que somos malos y erróneos porque si no ¿por qué me esforzaría por querer llegar a ser algo que ya soy? Claro, todo esto tiene que ver con el asuntilio este del pecado que se nos ha grabado a fuego a todos. Claro, culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Detrás de toda esta idea de pecados, ¿no? Está oculta esta idea de separación. Pecado y separación son sinónimos y sin embargo nosotros no lo vemos como sinónimos. Claro, cuando empezamos a estudiar el curso de milagros quizá, bueno, empezamos a comprenderlo un poco, ¿no? Ni se nos da la idea de que pecado y separación sean lo mismo, pero son sinónimos. Yo creo que he pecado porque yo creo que me he separado. Yo creo haber cometido un error. Debo haber hecho algo. Pero, claro, hay una parte de mi mente que me dice que error es algo terrible y me transforma esa palabra error a pecado. Pecado es algo que no se puede borrar, ¿sí? Es una mancha que no sale con nada. No hay manera. ¿Bien? Eso está explicado en las leyes del caos en el curso de milagros, ¿no? Claro, nosotros esa idea la tenemos muy internalizada. Entonces, pareciera como que es un pecado o lo que hizo el otro o lo que hice yo. No lo puedo ver como un error. Lleva también otro tiempo bastante largo hasta que yo realmente entiendo que solo es un error. Un error. Claro, es que sentirnos separados de nuestra fuente, de nuestra esencia, ¿no? Nos hace que nos sintamos separados de todos, ¿no? De nuestra voluntad de amar, de nuestra inteligencia creativa, de todo. Todo. La separación ha originado el caos, la creencia en la separación, ¿no? Pero el que vence este pecado, ¿no? El de la separación vence todos los demás porque como sabemos todos el único problema es crearnos separados de Dios. Cuando subsanamos esta creencia, todas las creencias se subsanan, todos se sanan. Pero tenemos que practicar con todos esos fragmentos de Dios que están por ahí, incluidos nosotros, todo, para integrar todo y volver al amor, o sea, volver a las fuentes. Entonces, ahí sí me voy a dar cuenta que el pecado no es real, nunca existió, jamás existió la separación que es la idea de expiación con mayúsculas. Pero esto lleva una cadena eslabonada de muchos perdones aparentes que vamos haciendo. al principio y durante bastante tiempo esa parte de nuestra mente que se resiste a la unidad que quiere seguir manteniendo esta idea de separación en nuestra mente nos lleva a buscar fuera, siempre fuera, fuera. Cuanto más busco fuera para llenar este vacío, esta carencia que todos tenemos internas más culpable me siento y esto hay que ser consciente más busque fuera más culpable me voy a sentir y el ego me va a tener atrapado bastante tiempo en una búsqueda fuera de mí mismo bastante tiempo hasta que me dé cuenta que es en vano que no sirve para nada hasta que tome conciencia de eso y diga ¡ah! claro tengo que dejar de buscar ahí fuera porque no voy a encontrar nada por más que busque va a pasar un tiempo bastante largo depende depende de nuestras creencias culturales y el tipo de culpa que sentimos ese inconsciente colectivo famoso que descubrió el guion ese que nos tiene todos un poquito atrapados y nos cuesta bastante soltar ¿por qué? porque depende del tipo de cultura que hayamos nacido que estamos criados van a ser nuestras creencias también va a depender mucho por ejemplo para ser drásticos no voy a dar un ejemplo drástico hay culturas que no me acuerdo en qué país es pero que la nombra Anthony de Melo en su libro él dice que por ejemplo hay países que suicidarse está considerado normal o sea algo que no es malo ¿sí? porque la persona llega a cierta edad dice no quiero vivir mal y se suicida y ya está imagínense para nuestra cultura algo terrible ¿bien? a ver podríamos hablar de otra que no sea tan terrible a ver no sé vamos a hacer una de la iglesia ¿no? por ejemplo hay familias que bueno que casarse bueno tiene que estar que te tenés que casar por civil y por iglesia ¿sí? porque es terrible si no te casás por iglesia ¿no? o sea así se hacen pequeñas cositas que ¿no? que acá realizamos todos ya sabemos o cosas que nos parezcan más horrorosas quizás parezcan horrorosas para una cultura pero para otra cultura no no sé en los países donde por ejemplo a las mujeres no se les permite mostrar su cabello que tienen que estar con el pelo cubierto o sea el cabello cubierto y tapada la boca nosotros lo vemos como algo ¿no? porque nos imaginamos que nosotros no vamos a salir así sin embargo para ellos es algo natural normal ¿bien? entonces esto hay que tenerlo en cuenta que creencias culturales son las que rigen ¿sí? a las que nos estamos apegados porque también eso nos lleva que nos cueste perdonarnos a nosotros mismos porque ya como que queremos cumplir con un mandato social que nos tiende siempre a querer ser buena persona y es un gran problema y un gran obstáculo para el perdón recordemos que el curso de milagros no nos habla en ningún punto de todo el curso de cómo yo tengo que actuar en la forma o sea de mi comportamiento qué cosas tengo que hacer da algunas directivas pero son mínimas ¿sí? por ejemplo muchas las dan en manual para el maestro ¿no? como la otra vez yo notaba ¿no? en esto de la nueva era ¿no? que parece que hay como un boom un boom de la meditación o de los mantras o bueno ni que hablar con el ho'oponopono que tenés que repetir 108 veces para que te dé resultados ¿no? entonces parece ser que estamos todo el día porque tenemos que estar centrados continuamente hay que meditar mucho hay que hacer mucho 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 porque el ego espiritual nos lleva a hacer todas estas prácticas y el curso de milagros en la parte del manual para el maestro lo dice bien claro cómo debe pasar el día el maestro de Dios y dice que con dos minutos me ponga y un poquito más ya es suficiente que no ritualicemos las cosas la espiritualidad que salgamos de los ritos porque ese es el gran problema los ritos tienen mucho que ver con la cultura esto se trata de liberar ¿bien? quizá va a haber días que voy a tener muchas ganas de estar más atenta y más en silencio y más en la respiración y más necesidad pero va a haber días que no y por eso me voy a sentir culpable solamente tengo que ser consciente ser consciente de que en realidad no quiero en este momento perdonar a otro o a mí que no es lo mismo pero bueno suficiente ¿bien? hay que sé amable contigo mismo esto en ninguna parte del curso de milagros dice azótate azótate date con el látigo no dice sé amable porque si yo no soy amable conmigo no voy a poder ser amable con los demás y esa falta de amabilidad que proyecto hacia afuera es mi falta de amabilidad hacia mí eso me va a llevar a ser mucho más tolerante más paciente porque estoy tomando conciencia de que ese otro no puede hacer más que lo que hace pobre ¿bien? y no pobre como lastimoso y yo tampoco puedo hacer más de lo que hago y no se me exige nada porque el amor no exige nada amor exigente es un oxímoron no existe esos son inventos nuestros ay te amo con toda mi alma o sea nosotros al amor le ponemos muchos adornos habría que empezar a quitarle un poquito de adornos al amor para poder verlo más puro más puro el amor es lo que no se opone a nada punto no tiene más definición la paz es estar bien con lo que hay punto no tiene más definición ahora si yo creo que la paz es una cosa que el amor es otra cosa y cada uno aquí tenemos diferentes conceptos de lo que son las cosas porque eso no nos podemos poner de acuerdo en absolutamente nada después preguntamos ¿por qué hay guerras? ¿por qué hay guerras? yo no sé ¿por qué? ¿por qué anda violencia en el mundo? ¿por qué? es sencilla la respuesta ¿no? bien entonces hagamos lo que hacen todos dice el ego o sea la cultura lo que está bien visto para no sentir culpa o sea emulemos seamos como los demás si todos van para allá vayamos todos para allá hagamos como hacen todos porque así no no desentonamos no quedamos que me siento culpable porque si no parece que soy el raro entonces claro nunca soy yo mismo porque tengo que ser como los demás vamos todos para allá o entonces ah todos están haciendo pero vamos a hacer todos lo mismo esta idea de que somos malos o estamos equivocados nos atormenta una y otra vez y no somos conscientes de que esa parte de la mente o sea ese sistema de pensamiento ego se las rebusca siempre para que yo me sienta malo para que esté pensando lo habré hecho bien lo habré hecho mal debo estar así no no todo el tiempo así un tormento un tormento mental eso es la muerte segura de la autoestima o sea como voy a tener autoestima si estoy todo el tiempo juzgándome a mi mismo y contándome cosas que no son si yo estoy dominado por la culpa es imposible que pueda sentir compasión por mi mismo y menos que hablar por otros aun cuando en nuestro interior yo sé que está latente la amabilidad y la compasión pero no puedo porque la culpa ¿sí? que me domina no me deja ver esa luz que está en todos nosotros cuando yo practico el perdón esta amabilidad y esta compasión empiezan a florecer a aflorar ¿no? empiezan a despertar y me empiezo a liberar de esas garras del ego porque si no estoy bajo un tirano bajo sí bajo la tiranía del ego cuando yo me libero de la tiranía del ego puedo empezar a aceptar que nuestros errores han sido reacciones de miedo e intentos confusos de recuperar el poder o el amor del que yo me creía privada ¿sí? por lo general cuando nosotros estamos muy ofuscados y enojados con otros es que sentimos que el otro nos está quitando el poder ¿no? porque parece ser como que el otro me puede robar el amor como dicen las leyes del caos por eso yo siempre las recomiendo lean muchas veces las leyes del caos porque da mucha luz el entender esto de las leyes del caos ahí está clarísimo yo creo que el tesoro el otro me lo quiere quitar yo siempre recuerdo cuando era niña no sé si a ustedes les habrá pasado pero yo cuando era niña veía esto que les estoy diciendo muy reflejado niña adolescente también puedo decir joven este que me pasaba que yo quería pedirle algo a Dios y me parecía que Dios estaba muy ocupado y yo decía ay no sé si tendrás tiempo para mí Dios pero yo necesito pedirte esto esto y esto fíjense esa pequeñez esa falta de valía desde donde uno pedía ¿no? ese sentirse nada tan poca cosa ahí nos tiene atrapado este sistema de pensamiento porque claro porque estamos todos muy creídos que Dios está fuera de nosotros si las leyes del caos están en el capítulo 23 creo que en el 23 no se me acuerdo la sección del curso de milagros ¿si? cuando después en un ratito te busco la página David te la pongo ahí para que la busque más rápido así pedíamos a un Dios externo a un Dios con minúscula claro ahora estamos entendiendo que ese Dios soy yo porque yo soy el hijo de Dios entonces tengo que ser igual a mi padre ¿bien? porque si no yo creería que de un árbol de manzana van a salir higos y es imposible pero yo creo eso porque yo quiero ser diferente de mi padre yo creo que Dios es una cosa y yo soy otra y el otro es otra y el otro es otra no, no, no mi padre y yo somos uno esa es la idea de unidad que enseñó Jesús junto al perdón que nos está transmitiendo ¿no? bien a medida que me perdone de verdad o sea practique el verdadero perdón voy a empezar a ser más sincero conmigo ¿si? porque no voy a soportar y voy a soportar cada vez menos en mi mente el conflicto esa idea de conflicto de estar sintiéndome separado ¿si? entonces más perdono más me voy a sentir que estoy siendo sincero conmigo me van a venir como como unas ganas de a ver como les puedo decir como de felicitarme a mí misma decir que bien estoy viendo mis catas ahora estoy viendo ah mirá mirá porque estoy siendo consciente que toda esa rabia y ese odio que tengo no tiene nada que ver con los otros tiene todo que ver conmigo bien pero ¿qué pasa? como tenemos una tendencia fuerte a reprimir la rabia y dar la impresión de haber perdonado porque durante el proceso de perdón nos engañamos una y otra vez diciendo no, no estoy viendo ay lo estoy viendo a él y por dentro estoy así pero yo digo no, no ya lo debo de perdonado porque la verdad que ya no siento tanto y resulta que tengo una bronca igualita al principio que yo dije que empecé a practicar el perdón sigo con los mismos movimientos eso porque nos vamos engañando ¿no? hola milagros gracias eso nos va a pasar un montón de veces entonces yo puedo negar la culpa y engañarme y hacerme desde la pereira y contarme el cuento de que está todo bien pero mi cuerpo ¿sí? va a dar signos de que no es así porque voy a estar un poquito tenso un poquito inquieto un poquito loco me está con la loca bien entonces me voy a dar cuenta es fácil la segunda cuando uno no está en paz bien entonces se requiere mucho valor para reconocer toda la verdad de nuestra experiencia y para aceptar el miedo la humillación la vergüenza la tristeza el desprecio y el odio hacia nosotros mismos es como traernos ¿no? otra vez a ese lugar interior ¿no? donde yo siento todo esto que siento y me doy cuenta que es mío hola Connie buen día está en mi mente así que soy yo la que siento eso por más que el otro haga lo que haga el ego siempre va a tratar de impedir el proceso el ego es el gran estorbo ¿bien? o sea el ego y me acuerdo que el ego no es una cosa ¿no? este sistema de pensamiento ego siempre va a impedir que yo perdone obvio es su muerte y va a actuar como un juez interior que ya nos condena antes de que podamos siquiera exponer nuestro caso es como que el ego sería como que vamos a ir a la suprema corte de justicia y ya el ego pum bajó el martillito y dijo culpable ya está no tiene solución la idea de pecado esa idea de pecado está en las mentes de todos entonces ella da un proceso del perdón aquí en cinco pasos más o menos no perdón seis pasos más o menos parecido a lo que ya conocemos pero bueno con algún matiz ¿no? para que veamos otra cosa lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a perdonar es reconocer la verdad o sea darme cuenta que eso que yo estoy sintiendo ahora es ilusorio por eso el curso de milagros me dice que es un sueño porque lo que no es real es irreal o sea es fácil discernir ¿no? entonces esa no es la verdad mi hermano no es eso que yo creo que él es ni yo soy eso que me creo ser entonces reconozco la verdad porque la verdad es verdad y no puede haber otra cosa bien no mi verdad ¿eh? ojo la verdad bien segundo voy a asumir la responsabilidad de lo que siento de lo que pienso o de lo que hice porque también puede ser que haya hecho algo ¿no? y me voy a dar cuenta de que el conflicto está en mi mente y no en la mente del otro no me voy a preocupar por arreglar las mentes de los demás yo me tengo que preocupar por arreglar la mía porque si yo voy a esperar que el otro se la arregle la mente para sentirme bien y estar en paz y perdonar bueno tomémonos unas vacaciones largas porque no lo vamos a lograr yo tengo que trabajar en mí solo en mí aprender aprender de la experiencia reconociendo los sentimientos más profundos que motivaron ese comportamiento y los pensamientos que hacen que nos sintamos culpables y continuemos juzgándonos ¿no? esta parte sería como un proceso de observar ¿no? una vez que fui adentro y me di cuenta que soy responsable de lo que siento de lo que experimento ¿no? de eso que estoy viendo escuchar al pensador ese que pasa esos pensamientos que pasan como una maquinita y les podemos decir no sé ¿no? o dejarlo simplemente pasar no analizarlo solamente reconocer ¿sí? que es bueno que es lo que sentí en ese momento y no no pude sentir otra cosa más que la que sentí cuarto paso abrir el corazón a nosotros mismos y escuchar compasivamente nuestros miedos y nuestras peticiones de ayuda de amor que nos estamos haciendo nosotros mismos ahí sería como atender al niño interno ¿no? atenderme de que me siento como me siento y me quedo un rato sintiendo lo que siento y que no está mal que me sienta como me siento o sea dejo de juzgarme atiendo como dice en el paso 5 esa petición de amor que me estoy haciendo a mí mismo de manera amable no empiezo con el ay no mira lo que hiciste mira lo que le dijiste no deberías haberlo hecho pero todo no amable como trataríamos a un niño y en el 6 es como que ya ponemos todo en manos del espíritu ¿no? de ese ser que somos el ser con mayúscula y afirmo mi inocencia porque soy inocente todos somos inocentes el otro y yo somos inocentes cuando hago este proceso estoy haciendo lo que esta autora recalca una y otra vez estoy siendo amable conmigo y me lo repito una y otra vez que el perdón implica amabilidad conmigo misma que me tengo que permitir sentir todo esto y que no es que voy a sentirlo hoy y ya está ah ya lo solté porque los ego no imaginamos cada cosa ya está yo ya lo tengo liberado esto es un trabajo tan profundo mirá estoy bárbara y la vida se va a encargar dentro de unos años o días o meses o semanas de ponerte otra lección y otra prueba para que te des cuenta de que no estabas donde creías estar porque ese es otro cuentito que nos hacemos el ego espiritual perfeccionado no sé qué queremos dónde queremos llegar si no nos fuimos nunca o sea esta idea loca que tenemos todo de que tengo que llegar la tengo que lograr ah sí me voy a liberar hago y hacer es tan tan ¿no? que nos nos embarca en cada lío que no podemos nunca estar presente y con Dios después decimos pero qué pasa nadie me escucha esto que no funciona yo no sé no 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 funciona porque no lo dejamos funcionar porque estamos metiéndole mucha fuerza para nada te aviso que para nada porque el amor no tiene nada que hay con el esfuerzo pero nosotros la idea de esfuerzo de sacrificio la llevamos como una gran piedra acá cargada que parece ser que ay tengo que perdonar sacrificadamente yo siempre les cuento el caso cuando yo recién empecé a estudiar el curso de milagros bueno todos los maestros que hay del curso ahí todos saben primero que te tiran con la frase del curso y decís ay que maravilla la vas perdonando con culpa cada vez más con culpa pero no te das cuenta y te decía había uno que me decía 24 horas tenés que practicar el perdón 24 horas y yo decía ¿cómo será? todo mientras duermo todo ay no voy a dormir esta noche porque le tengo que dar a full a full para hacerlo mejor esa idea de mejoría si estás ahí estás en el libro ahora si no lo querés ver tu problema no es el mío yo estuve mucho tiempo ahí por eso cuando comparto se lo recalco no pierdan tiempo al pedo no pierdan tiempo al pedo o sea esto es soltar soltar bien no me salió no hay ningún problema no se rompió nada porque te recuerdo que vos no rompiste el cielo no no está todo en orden ahí todo en orden Dios está bárbaro no lo mataste no hiciste nada eso es lo que me está en el curso de milagro todo el tiempo pero te pasa que te estás soñando una película que te hiciste que te crees que vos sos un asesino serial por ahí ay todo el daño que hice todo el que voy a hacer y el que estoy haciendo ahora esa idea de sentirme errónea esa es la culpa inconsciente creer que me separé de lo que no me separé pero que yo creo que me separé entonces ahora creo que estoy separado y al mismo tiempo esa creencia me genera tanta culpa que estoy todo el tiempo pensando que me la van a dar en cualquier momento o sea el castigo el castigo esa idea de que voy a ser castigado me hace sentir miedo o sea que estoy todo el tiempo en el miedo o sea que no estoy en el amor el curso me dice me está todo el tiempo diciendo perdonar tiene una parte en la que yo tengo que discernir y darme cuenta primer paso del perdón esto que me estoy creyendo es real pero si no es real no es de Dios no es de Dios no es de Dios no hay otra opción pero luego me hace creer que hay muchas opciones muchas ofertas el dos por uno tres por cuatro bueno el ego me pinta cada cosa bien entonces ¿cómo saber si aún tenemos que seguir perdonando? ah fácil muy fácil porque también el ego me cuenta ya perdonaste bueno ya perdonaste a tu madre a tu padre a tu tío a tu abuela bueno ya está anda anda querida ya existe todo me cuenta eso entonces yo me olvido de mi práctica ¿cómo me voy a dar cuenta? cuando yo pienso en alguien así vieron que se nos vienen esas imágenes mentales ¿por qué será? ¿no? de una persona a una situación me siento como intranquilo ¿no? como un poquito como que me da cosita bueno es porque ahí hay una falta de perdón otra vez estoy atacándome mentalmente o a mí o al otro es lo mismo al ego le da lo mismo que vos ataques a los demás que te despotrigues en contra de los políticos después pongas en el facebook no este político es un corrupto y el otro es mejor al ego le da lo mismo mientras vos estés embroncado no importa por qué al ego no le da lo mismo lo importante es mantenerte así ¿viste? caliente caliente como un volcán aceptemos que los demás están donde están y no pueden estar en otro lado que en el que están o puedo estar en dos lados al mismo tiempo quizás el ego me lo haga creer pero no por ejemplo si yo estoy sentada en esta silla ahora con mi perra cargita ¿qué es lo que está pasando? estoy aquí físicamente pareciera ¿no? y mentalmente también estoy aquí porque a veces pasa que estoy aquí físicamente pero mentalmente estoy en otro lado estoy en Australia Bélgica no sé algún lugar o estoy pensando lo que voy a hacer la semana que viene ¿qué voy a hacer de comer a la noche? ay no sé ay pero me acuerdo que el otro día cuando comí salchicha me hizo mal entonces lo mejor no voy a hacer voy a hacer churrasco ay no pero está muy caro y así empezamos así la loquera continua estamos en cualquier cosa porque la mente tiende a ser todo un una cuestión ¿no? una cuestión en torno a cualquier cosa con tal de que no sea aceptarme y estar donde estoy estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora no puedo estar haciendo otra cosa después hablamos del desdoblamiento si estamos desdoblados todo el tiempo porque la gente vieron que busca el doble cuántico ay buscamos cada cosa no sé de todo porque nos queremos muchos pedos muchos pedos de colores hay que ser espiritual es ser oh y lo hace no 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 hay que desterrar ser espiritual es ser feliz feliz con lo que amo con lo que hay en aceptación total y me hago feliz a mí no necesito que venga el payaso y me diga a ver te voy a hacer reír no no yo me tengo que reír sola sola porque soy feliz porque estoy en Dios no porque me pasan las cosas que yo quiero que me pasen porque así no sé qué perdón estamos practicando yo la verdad que no sé qué tipo de espiritualidad es la que buscamos bien claro si no no si yo me lo recuerdo a mí Rosario también porque yo también me recuerdo me recuerdo todos los días me lo tenemos que recordar porque vas a ver que vamos a terminar ahora cerramos la sesión y ya estamos otra vez con la mente en otra parte porque obviamente el curso lo dice eres muy tolerante con tus divagaciones mentales claro si a María lo único que tengo que hacer es estar atento a esa divagación mental que me lleva a cualquier parte ¿bien? es como un traerme traerme continuamente a que estoy donde estoy y no puedo estar en otro lado más que en el que estoy punto no puedo hacer otra cosa esto de dos cosas a la vez ya sabemos idea de quién es del ego ¿no? la dualidad entonces si yo acepto a los demás donde están me puedo aceptar a mí también donde estoy respeto el derecho a sentir de la manera que sienten entonces me respeto a mí de que yo siento lo que siento no puedo sentir otra cosa así me voy a poder perdonar cuando queremos que el otro cambie porque siempre el ego nos mantiene con esa idea ser bien conscientes de que cada vez que quiero que el otro cambie me estoy separando y por lo tanto estoy atacando o sea me estoy atacando porque cuando ataco me ataco porque solo hay uno o sea son todos tips que nos tenemos que recordar y llegó una técnica ¿no? a ver si antes de que sea vamos a romper nos extendamos un poquito más lo decimos para practicar el perdón ¿no? que bueno yo ya se los conté que lo hice la verdad que da mucho resultado que es escribir ¿por qué esto de escribir? ¿no? porque esto es como lo que explica Byron Katie ¿no? en el amar lo que es y en su técnica que se llama el trabajo ella siempre dice que de escribir para la mente la para la para el ego ¿bien? y a veces también acá esta le explica que el escribir ¿por qué nos da resultado? porque resulta que vamos a suponer ¿no? todo un un supositorio que allá hay otra persona X a la cual me provoca mucha ira y yo soy consciente porque ya soy un perdonador y me doy cuenta que en realidad es porque el conflicto está en mi mente pero resulta que yo no puedo con esa ira con esa culpa me puede es más fuerte que yo viendo toda esta historia ¿no? agarro una hoja una lapicera y hago de cuenta que le estoy escribiendo una carta a ese que no lo puedo ni ver que me pone loco o esa y escribo todo lo que pienso todo lo que siento todo lo que pienso del otro como si se lo estuviera diciendo mira Pepe la verdad no soporto que me dejes el tubo del dentrífico abierto en el banco no soporto cuando te bañas y me dejas la ropa tirada por ahí no soporto lavar tus calzoncillos con palo de palo qué sé yo no sé cualquier cosa todo lo que se te venga que te viene te va a venir de todo te digo porque yo lo he hecho y por acá escribí un testamento una cosa bien larga porque veo que la bronca sale pero al escribir todo esto que me va saliendo ¿qué me va a hacerme darme cuenta? oh que toda esa cosa que yo escribí ahí salió de acá de acá de mí y lo veo eso es exponer el sistema de pensamiento del ego famoso que habla el curso de milagros ah mira todo lo que yo pienso que parece ser que mientras me lo narro mentalmente no parece ser que no sé como que queda flotando en el éter no 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 lo pongo ahí y ya lo vi lo veo entonces primero que eso me va a hacer sentir como una descarga como que se lo dije ella dice que puede ocurrir que supongamos que le quiero dar todo eso que escribí le escribí a Pepe ya no me aguanto si le puedo dar la carta a Pepe bien puede ocurrir o puede ocurrir que no me atreva a darle la carta a Pepe porque vieron que me atreva la culpa no importa la escribo igual y la carta después hago lo que quiero la corto la rompo en pedacito la corto con una tijera la quemo la pierdo en el inodoro bueno hagan lo que quieran después con la carta pero escribir sana es muy sanador escribir bien porque es vean esta caca así huele mal horrible todo esto porque si yo no hago este proceso me sigo engañando bien la mente que me sigo cuando digo me sigo engañando no es que el personaje se engañe sino que la mente me sigue teniendo atractada en ese jueguito de la proyección y la duda y empiezo no pero será así no pero si ella realmente es así yo estoy viendo mirá fijate bien mirá lo que hace mirá lo que hace pero me lo está haciendo pero me lo está haciendo yo estuve mucho tiempo así bastante como loca como loca hasta que empecé a hacer esto de escribir también está el trabajo de Byron Katie que es cuestionar e indagar nuestros pensamientos porque también está la idea de que yo creo que yo puedo tener control mental no ahora y fíjense en que el control mental es bastante como que no se logra mucho entonces yo tengo que hacer el otro proceso es ver mis pensamientos hola buen día Imelda ver mis pensamientos y abrazarnos con amor y comprensión porque eso es todo lo que yo me creo de mí yo estoy creciendo que lo creo de otro lo que es lo que me cuenta el ego pero ahora que somos conscientes estamos practicando el perdón de una vez por todas porque si no vamos a seguir sin practicar sin hacer nada tengo que escribirlo verlo bien para darme cuenta que todo eso es lo que yo me estoy contando de mí bien y después bueno ya les dije hagan lo que quieran la carta se la se la dan al otro o después hacen lo que quieran bien hemos llegado bien y si nos pasamos cinco minutos igual todavía falta un montón este perdón a uno mismo así que el jueves a las ocho de la mañana ay allá en México qué temprano que es las seis de cinco y cincuenta y cinco claro porque ustedes tienen allá es más temprano claro en España por ejemplo es más tarde bueno todo esto ¿no? hagan la prueba hagan la prueba de hacerlo del escribir agarren un cuaderno una hoja lo que quieran y escriban en ese momento de rabia vieron cuando les viene la bronca que así es mejor ahí en caliente en caliente agarren y entran a escribir como ustedes escríbanla creyendo que se la van a dar aunque después no se la den escribanla van a ver qué liberador que es pero hay que probarlo como dicen Antonio Bley y este Gerardo es de ¿no? ¿qué dicen? no me creas nada de lo que digo probarlo porque si no no estamos haciendo una espiritualidad práctica estamos en una espiritualidad teológica ya sabemos ¿no? de que hay ¿no? que nos mantienen en un mar así y nunca lo llevamos a la práctica porque claro el miedo que tenemos a ver nuestra propia lo que era que no es nada no es nada en realidad es como cuando trabajábamos con el niño interior en realidad no hay ninguna herida no hay ninguna herida nunca existió pero yo creo que está que está que existe entonces para mí eso todavía está ahí como una llaga la única manera de cicatrizar la llaga es darme cuenta que tengo una llaga verla ahora mientras yo siga que no quiero verla hallada y me la vendo y le pongo ¿cómo se llama? estos productos para y no, no a ver no, no hoy no mañana mañana y no la quiero ver eso alarga el proceso de sufrimiento al cueque porque no tiene sentido sufrir pero bueno cuando querramos dejar de sufrir vamos a empezar a hacer algo por nosotros mismos esto es un trabajo que lo tenés que hacer por vos nadie lo puede hacer por vos nadie no hay salvadores externos no hay gurúes nadie puede hacer tu camino por ti solo tú bien bueno y Melda yo te recomiendo que si querés bueno como aguantaste recién esto ahora se sube a youtube lo pones desde el principio y escucha todo lo que hablamos del perdón y si querés hacer la técnica esta de escribir que te va a venir bien después bueno en el próximo el jueves si podés conectarte más temprano bien si no después tenés los viernes a las 2 de la tarde que también te podés conectar bueno capaz que allá en México es un poquito más tarde y total siempre hablamos de lo mismo parece que hablamos de muchas cosas acá pero siempre estamos en lo mismo en el perdón en el perdón es que le pusimos perdonar estamos hablando siempre de lo mismo bueno gracias amigos por estar y nos veremos en el próximo chao hasta el jueves chao